Los defensores del pueblo en este caso en representación o tratando de representar dignamente los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses tenemos a bien pronunciarnos sobre lo que ha sido en este caso las informaciones a través de lo que es el informe de las Naciones Unidas de hecho al respecto tenemos que decir que es contundente es decir, todos los nicaragüenses sabemos todas las situaciones que se han generado de violación a derechos humanos de manera abierta flagrantemente violados, en este caso personas asesinadas, personas torturadas personas secuestradas hay un informe detallado incluso que habla de las personas que fueron en este caso aparentemente liberadas bajo medidas alternas se habla de más de 100 personas que fueron objeto de aparente liberación por la ley de dignistía, la cual es cuestionada ampliamente y aparte de eso se hace una demanda de manera clara de la pronta libertad de estas personas que están pendientes de que se les saque el gobierno argumenta de que estas son personas comisoras de hechos comunes sin embargo las pruebas, las documentales, fotografías y conversaciones de estas personas durante las protestas cívicas demuestran de manera clara que ellos están siendo objeto de igual manera de represalias por haber protestado se ha incrementado en los últimos días lo que es la acechanza la vigilancia el asedio, el marcado de casas la persecución de personas e incluso de algunas de las personas que aparentemente ya han sido favorecidas con la ley de dignistía entre comillas, no lo han favorecido han sido objeto de persecución y asedio como el caso de Erick Robleto de la ciudad de Cébaco el caso del profesor Putoy entre otras personas que últimamente han sido objeto de asedio incluso de amenaza y citados inclusive a la policía nacional con un fin ahí bastante sospechoso de citarlos aparentemente por alguna denuncia de algún ciudadano X al respecto los defensores del pueblo queremos hacer del conocimiento de la sociedad nicaragüense y queremos también hacer del conocimiento en este caso de los organismos internacionales que la violación a los derechos humanos pues sigue, persiste, se mantiene y hay un empeño del Estado de no liberar a más de 100 personas que actualmente pues están guardando prisión incluso algunas en condiciones extremas y con algunas circunstancias incluso más lamentables no tenemos una información fluida que se nos dé de manera clara cuál es la situación que tienen estas personas por ejemplo la última situación que se nos ha generado es de la situación de Edra Enrique Lacayo Rodríguez conocido como La Loba originario de Monimbó, de Masaya y del cual incluso se llega a rumorar de que él está muerto incluso se habla de que aparentemente él fue sacado en una bolsa negra por parte del Instituto de Medicina Legal cuál es la mejor manera en que el Estado puede actuar para efectos de dilucidar estas situaciones, estos rumores estos comentarios permitiendo el ingreso de organismos de derechos humanos sean nacionales o internacionales y ya por último que al menos permita la entrada de lo que es la Cruz Roja Internacional para efectos de que se pueda verificar en este caso Edra Enrique Lacayo Rodríguez se mantiene en buenas condiciones de salud